El sábado anterior se realizó la Feria de la Semilla en Buenos Aires de Punta Arenas, con el propósito de intercambiar conocimientos tradicionales y técnicos en la conservación de semillas criollas y así proteger las especies locales en los diferentes territorios indígenas del sur del país. Durante la feria se realizó un intercambio de semillas por medio de gestiones de la Oficina Nacional de Semilla y que corresponden con las dinámicas agroculturales y los sistemas de producción. Además, se tuvo la oportunidad de intercambiar conocimientos de instituciones como el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, el INTA, y la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, con organizaciones de los territorios como Yeyamipa de Salitre y Finca Loroco de Talamanca, que fue invitada como exponente de su iniciativa sobre bancos de semillas. También se tuvo la oportunidad de hablar del valor nutricional y sociocultural de las semillas, entendiendo que son la base de los sistemas agroalimentarios sostenibles. Estos sistemas son aquellos en los que se dispone de una diversidad de alimentos suficientes, nutritivos e inocuos a un precio asequible para todas las personas, en el que nadie pasa hambre ni sufre malnutrición. La actividad también facilitó dos diálogos interculturales que se realizaron en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural y el Día Mundial de la Alimentación, bajo el lema Nuestras Acciones Son Nuestro Futuro. Esto último coincide con el 76 aniversario de la FAO y el mes de celebración de la ONU. Estos diálogos permitieron que mujeres indígenas compartieran sus experiencias productivas, las cosmovisión y los desafíos que enfrentan en sus comunidades para avanzar en el fortalecimiento de los derechos indígenas en cuanto al acceso, uso y protección de sus recursos y saberes. La feria fue organizada por la FAO por medio del programa Mesoamérica Sin Hambre y el programa Conjunto Fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo, con perspectiva de género y ambiental. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Oficina Nacional de Semillas, el Consejo Nacional de Producción, Fundecoperación, la Mesa Nacional Indígena, el programa Las Naciones Unidas para el Desarrollo, por medio de su proyecto Paisajes Productivos y el Conajevio. Durante la semana también se realizó una gira a Chinakichá en Pérez Celedón, Cabagra, Salite, Terra Baburuca y Rey Curré en Buenos Aires.